Con el fin de que los consumidores tengan más opciones, la feria El Productor General Eño habilitará un día más para los compradores. A partir del miércoles 30 de junio se habilitará la atención desde las 2 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Además, continuarán con su horario habitual de los jueves de 5 de la mañana a 8 de la noche, mientras que los viernes de 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Principalmente se va a hacer una reapertura los días miércoles para alargar un poco más la feria, por el sistema de las placas, digamos de las placas de los carros, que hay muchas personas que usan venir a la feria y entonces el jueves tal vez no pueden venir, entonces para que ellos se les haga facilidad y puedan venir el día miércoles. Para algunos es bueno, pero nosotros también estamos pensando en el cliente que llega a comprarnos, porque entonces al alargarles más el tiempo ellos tienen más posibilidades de poder comprar y yo sé que los agricultores también lo van a agradecer, porque entonces se les está dando un chance más para la gente que viene a comprar, que les compre a cada uno de ellos. Ante esta medida que dicen los productores, sus opiniones son variadas. Tiene sus lados buenos y sus lados negativos también, pues a mucha gente se le hace muy difícil estar los 3 días aquí, entonces hay que invertir demasiado tiempo como para estar 3 días pegados aquí en la feria, es mucho tiempo. Me decían que es para aprovechar por el tema de las placas, ¿verdad? Que a veces mucha gente no puede venir todos los días. Pues sí, por esa parte puede ser que sí, sea beneficioso para nosotros. Ojalá que la gente entienda, que nos preocupamos que nos visiten y que vengan a comprar nuestros productos. Sí, ese es el proyecto que tienen, pero no creo que, ojalá que funcione, pero no creo porque ahí no funciona. Los 2 días que tenemos menos, otros días más. Y uno que viene de largo, pues ahí el gasto va a ser muy, muy, va a ser muy grande, porque ahí hay más café, más almuerzo, más comida y nada de gente para vender los productos que tiene uno. Aquí es motivar a la gente, ¿verdad? A que venga a la feria. Sí, pero ahora con este asunto de la pandemia, se los da a dificultar mucho. Y aparte, digamos, las competencias que tenemos, que están en los supermercados, vea que lo están bajando de los precios y no sé cómo hacen ellos, ¿verdad? Yo no estoy nada de acuerdo. Nosotros tenemos mucho trabajo y venir los miércoles se nos complica el máximo. Entonces será muy, muy difícil, mucha dificultad para nosotros y será feo para mis clientes, porque no les puedo venir a entregar el producto ya que ellos quieran venir miércoles. Entonces sí, eso lo vemos feo. Muchos estamos hablando, va a venir el miércoles tres días, algunos no, no vamos a poder, otros sí de ahí. Pero sí, yo siento que la administración tenía que hacer un tipo de votación, de que si a usted le servía o no y hasta con los mismos clientes para abrir. Pero sí, va a ser complicado esto. Vamos a ver cómo funciona y si nos podemos acomodar para venir miércoles a vender. Mientras que los consumidores expresaron. Sí, porque alguna gente tiene tiempo un día y otro no, puede hacer que se hable un abanico de posibilidades para que la gente venda. Más ahora con este tema de las restricciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros veníamos los jueves, ahora no podemos venir. Entonces me tengo que venir el viernes y no me gusta porque a veces no hay lo que uno quiere. O sea, ahora tiene una opción más, ahora puede venir los miércoles. Ahora puede venir los miércoles, sí, me parece genial. Debido a la pandemia y a la disminución por el aforo, hace varias semanas se registran ventas bajas de hasta un 40% menos de lo que antes vendían. Por ello, hacen un llamado a la población a que compre sus productos aquí. Motivar a la gente, a la gente que nos apoye, el campesino aquí para nadie es un secreto que detrás de cada persona que viene a vender aquí hay varias personas que necesitan las cosas que se venden acá y motivar a la gente que venga a comprar, que aquí hay buenos precios, una verdura que está recién traída del campo y digamos, para nadie es un secreto que la feria es la que vende los mejores productos en el cantón de Pérez de León.